... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 En un momento en el que ha sido prácticamente imposible poder invertir en carreteras en toda la provincia y sabemos perfectamente y seamos conscientes de que la atinanza necesitaba una espenta, que necesitaba una ayuda, porque no era digna la forma de accedir a un racón del que vosotros os sentiu orgullosos, pero os aseguro que toda la provincia la veu como una gran oportunidad, porque al final podemos ser famosos por las nuestras playas, pero es difícil encontrar una combinación tan mágica de unas playas a menos de una hora y poder tener un ambiente de alta montaña como el que disfrutamos así. Pero todo esto no vale para nada si no se puede llegar, si no hay buenas comunicaciones no vale para nada. Y gracias a eso, pues como digo, en un momento difícil, pues vamos poder reforzar la seguridad en los túneles de acceso a la atinanza, vamos poder facilitar también la obra en los pontes para poder entrar hasta la pobla, vamos poder actuar también en la parte de dalt para facilitar el acceso a Castelldecabres desde Torremiró, y era fundamental actuar sobre el tros, si se me permitís, más indecent que tenía la red de carreteres, que era el acceso hasta Corachar. Gracias.